¿Qué es el sistema financiero posible? ¿Qué es el sistema financiero que iremos para España y ver cómo ponemos los medios para llegar a eso? Cuando han sido gobiernos, usted procure compararse con lo que han hecho, porque es que el señor de Guindos puede haber venido tarde, pero ha venido cuatro veces en cuatro meses. Cuatro veces la señora Salgado en cuatro años. Hombre, díganos de todo. Está en el ser de las cosas que la oposición insulte. Parece ser que entienden ustedes así, pero oiga, que cuatro es poco en cuatro meses y cuatro veces en toda la legislatura es mucho, es un exceso. Gracias. 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 Gracias.